Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque ahora sí está disponible Wasabi, el personaje que estábamos esperando. Ya lo habíamos desbloqueado como lo vieron en el episodio anterior, pero teníamos que esperar unas horas para que estuviera habilitado en el evento. Les voy a mostrar por acá cuando entraba el evento, acá nos sale el cartel que está Wasabi desbloqueado y más, o sea hay una atracción que también está desbloqueada. Pero para eso vamos a tener que cumplir más misiones y primero dar la bienvenida a Wasabi, ahí aparece con los personajes y luego en los objetivos también lo podemos ver. Y también está disponible el personaje de Fred que se puede canjear con 275 gemas. Bueno, si entramos a Wasabi, ahí vemos todas las cosas que precisamos para conseguirlo. Nos piden 40 microbots, que ya saben se consiguen cada dos horas tocando los 5 glows inflables con forma de pez que aparecen en el parque. También nos pide el visor de Wasabi, precisamos 15 fichas y podemos conseguirlas con las misiones de Jessie en 4 horas, Will Turner en 4 horas. También si tenemos el personaje de Fred en 2 horas y además la carroza del evento también nos daría esta ficha. Y por otro lado tenemos a Mickey en 4 horas, pero precisamos ponerle el disfraz de Mickey pirata, es súper sencillo. La atracción San Fransokio en 4 horas también lo da. Y por último Baymax que está todavía bloqueado. Después nos pide el sombrero de Wasabi, precisamos 15 y lo conseguimos con una misión de giro junto con Honey Lemon en 4 horas. Mike Wazowski y Celia Mae también en 4 horas en una misión juntos nos dan esta ficha. Fred en 2 horas también y Shokai que aún está bloqueado también lo daría. Bueno, además de eso precisamos 10.000 monedas del evento y en 2 horas le damos la bienvenida a Wasabi. Ahora estoy en mi parque en este momento y les voy a mostrar cómo voy. Entramos a los personajes y por acá está Wasabi. Logré juntar los 40 microbots. Voy 10 de 15 del visor de Wasabi y 7 de 15 sombreros de oreja de Wasabi. Les cuento que al principio me estaba costando bastante que me dieran estas fichas, pero con el pequeño truquito de no subir de nivel a los demás personajes he podido conseguir muchas más. Les muestro por ejemplo, tengo a todos los personajes de Big Hero para subir de nivel como pueden ver acá, pero no lo hago para que nos den las fichas de Wasabi. Porque por ejemplo, si en una misión nos aparece que nos van a dar un cofrecito que nos da como probabilidad una ficha de Wasabi y una ficha de Giro, por ejemplo, si ya tenemos la ficha de Giro, no nos van a volver a dar la ficha de Giro porque ya las tenemos todas. Entonces sí o sí nos dan la de Wasabi. O puede ser que no nos den nada, pero entre una ficha de Giro o una de Wasabi y nada, ya tenemos una opción menos, como las de Giro las tenemos todas, nos darían la de Wasabi. Y como pueden ver por acá, conseguí a los dos personajes extras de Big Hero 6, completé las 200 gemas para conseguir canjear a Gogo, y además compré el paquete promocional de Fred junto a San Fransokio, así que próximamente les voy a estar mostrando eso. Y por otro lado les muestro cómo voy con Baymax. De los requisitos que precisamos, del plano voy 14 de 25 y del cable voy 10 de 20. Les cuento que de los cables, recuerdan que precisamos para eso derrotar al bot, ese verde que aparece ahí por en el parque, y para derrotarlo precisamos conseguir dos fichas. Una es el mando inalámbrico y otra es el visor de juego, y les comento que me la están dando bastante seguido en los cofres de bronce. Entonces simplemente pongo los cofres de bronce y en tres horas cuando la os abro, me dan alguna de estas fichas y así he podido juntar los cables. No olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta, y nos vemos próximamente en un nuevo video. ¡Chao!